Asistete y coreyú, pero aún aro el sabón Más vale tarde que nunca, ayer pase tú pase Más vale tarde que nunca, ayer pase tú 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 Tu pego en te oír, por eso se te honre, se ama en ti Abandonado a puesta, esta llave a huete, ama e a pe a pe, pero esa tan te va a izar Esa la uvia a pensar, a sea andere cabo, porque ofendoro esa y no, opa la macha de gana Na nega y roja y juja, aunque cuala se falla, al menos se perdonata Ay potare yuye, bui a pe yey koye, y ambopo afu ma guareba Se año mi nabia de ima, y bui koye, y ambopo afu ma guareba Ani de puata, dobali de capichosa La relación amorosa, ningo pesante oír Serai juro weteri, y alemo ingene a kame De yuama serendate, ani besen vos sufrí Mare picosa, amor mío De yuama serendate, ani besen vos sufrí De yuama serendate, ani besen vos sufrí Mare picosa, amor mío 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 Como recuerdo, ajá y cubebas, el corazón es cuopocón Opa, va, bebe, huipona, beba, cose, acá, me agüere, co Apurá, ajá, y sepe, añá, nubá, ope, ope, estaba, sem, bajera, y té A lo vivido, nada, lo iguala, peisa, y juganda, tocamo, ay Tú eres mi cielo, eres mi alma, va, y por la banda, y yo, ya, ay Solo le pido al Dios bendito, para decirte lo que yo siento Amor, ajú, peña, ñeme Música Que el sufrimiento es una condena, más todo vale si es por amor A lo vivido, nada, lo iguala, peisa, y juganda, tocamo, ay Tu amor del cielo ya me regala, va, y por la banda, y yo, ya, ay Solo le pido al Dios bendito, para decirte lo que yo siento Amor, ajú, peña, ña, ñeme Solo le pido al Dios bendito, para decirte lo que yo siento Amor, ajú, peña, ñeme Música Música Se morena, ayú, que te, tu pasis, ya, ne, por nada Mamu, de senda, esa, iban, de esa, guacuña, taí Roe, esa, gui, beboí, ne, beañón, tero, jai, ju, va Dele, que, se, añando, va, se, botabue, te, boí Ne, sen, si, ya, y, tere, i, campesina, andere, cope Creí, cobe, ese, corazon, mere, jen, du, pase, botú Ajá, y, jun, de, pucabue, ne, ma, e, ja, upende, la, ya Se, dese, un, te, i, abande, po, he, y, a, lo, jore Música Daica, tu, i, ser, sarai, ne, ge, gui, ni, un, momento Yo, e, sarai, me, contento, ob, a, se, corazon De, coa, e, las, amor, nie, mi, mi, a, desea, y, te, va De, ben, warante, se, prenda, mora, y, pu, se, abue, de, co De, de, gente, se, a, ho, pu, jare, jara, cue, pe No, esa, guapa, se, que, pe, a, ime, se, winen, di, ve A, que, no, mi, no, yo, e, pendere, geaico, enamorado Ay, ama, entre tus brazos, ayun, ju, bui, a, pa, ve Música Se, morena, yu, que, te, pe, se, ante, se, ero, jerota Prendu, ma, se, preciosa, a, ñan, du, van, dere, gea Dere, a, mi, pon, a, inte, se, a, ño, mint, te, ay, guata A, ni, ha, wa, pendere, ya, ra, y, po, se, tin, dere, gea De, po, ge, inte, co, a, ime, se, pare, co, y, otro, deseo Se, po, anga, u, po, ero, xera, y, hu, a, ve, y, na, ve Ya, bu, a, no, yon, di, ve, ñe, mi, mi, i, katu, ha, i, sa Por, ge, ente, me, adorada, tu, ña, mia, ha, y, gu, a, se Xemón, benza, mango, i, pa, ja, kem, pa, ere, se, pe, xe, i, ko O, ñe, mi, a, si, co, se, cor, a, so, le, yure, se, mo, tira O, ñe, ke, ba, ser, e, sa, e, de, le, ke, se, mandu, a, no Ay, ko, a, sen, dere, ka, bo, a, mas, ya, se, mo, ta, ve Ay, ko, a, sen, dere, ka, bo, a, mas, ya, se, mo, ta, ve Ro, ha, co, a, sen, dere, ke, se, mandu, a, ba Se, re, ya, wi, ve, a, ara Ay, ko, a, sen, dere, i Dejo te cuero a ver y piru pa' más el sal Ñanandí peoñeñúa, causa pendere lluvé Ñanandí peoñeñúa, causa pendere lluvé Te cuarás que hoy hay bubo imposible en daúñán Mamó ven a serenday y pojíñe poréñ Ñanandí rey me mombirúndere, llúcebe y boí Hacea pesaño min, derejé a sufrí Hacea pesaño min, derejé a sufrí Proja y jupe le hice princesa indio Y miro, princesa, abuñe a nave y Yo hay jupe y hay con ella anduñó un nivel Pa' ir un sañón cuáre y hay coña correr Con ese corazón voy a pego ver Lo topa voy a vender, seré mi hijo Mamó hay cojáreco, se amó me un Roja y jupe te calla, se princesa indio Música 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 Te doy mero fe y se ve y se lo y ju Te andai por ida y no la ya he bailar Y andeño y no la maña más no me ve Y ahora es que en tu mamá se princesa Así fue con amare y humillé Tu imábeguare y se hallaba el agua Y ahora salí de todos los ratos momentos Seguro por lo menos que hice a pensar Las cosas pasadas ninguno son pisadas Amare y pañar o mandúan Ya veo un aracuñan el presente Ani vete mañana yo quiero acá A pañar vuelvo a reconocer más A la y por ave van de ser perdonar Y a recuperar hasta todos los perdidos Y a mengo y a pata blan de taita Con mucho cariño le voy a prometer Y en maucurujume yo hay jugador 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 Feliz y contento y en maucurujume yo hay jugador 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 Provisada por tiempo Mare y pañar se gusta y va Puñar no se respeta y va A que ya acá tu eté Nera puhco eringo se Añe que era un tareíta Upe barea de sidima De rubia se aite No rombesini misil Ni la culpa y abadete Tal vez por ni mala suerte Ay ya se ve oye pasar Ay pon a ver o ella A perder algo ese tiempo Con mi fracasado sueño Ta jamon biripona Se condició a celaya A cambia un mazema La cera y cupona uva Mara se quere pota Upe bare quebrantona Se moingone a cara sepe Si a esa esa de tupe Opa ma se vulgará La cera y cupona uva 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 Se botín Andere je capoche Problemarare topa Se me den gore pota Ajaron lo piro Que tamba es soportan Mua e cupona uva La cera y cupona uva La cera y cupona uva Pero nací alado de Indareco de solucion Pero un brazo en el corazon Roja y juguita manté Y ete eronde causa y té O pareiña de amor Mua Mua ¡Adiós! ¡Adiós! Una mañana la conocí, a esta bella princesa Ñe botipe a esta Ñandúba merejé Esta y te acorreriré, a yubá y cuero topá Ese y te se encantaba, la yucu iban a beber Tu dulzura, mirable, me encantó aquel momento Upe gara y me contento, nere que añe enamorá Nere te higurías iba, leu a taro y konimaba Deixagua pico y meta, guñata y haga ikúa Es por eso así te canto a ti mi bien amada Ñe botipe a la beba, a yucu o te de guaná Porque en de ningo jae, la reina es por la beba Nene y vente a y me seba, vaya a gozar la felicidad Nene y vente a ti mi bien amada Mara y con ese nejón, mombriete seguí Sere yo ahora vive, apretáñese en ti Nene te va el cueboí, hay en de llévaena E lluminasa putá, se el corazón tocue la Música 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 Nene y vente a yucu o te de guaná Música 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 Él no se consola, ya está hoy en el día de mí La hipupura, muy carece más, agüero, biama, sabe, aveí Peisarupin, terreyu, apeisane, problemática y tereí Seleguara, llanda y porida y mate, se aramón, niñe, mosicín Se mojera y huilare y colaya, ayepisama, sende huí We ande keren, narejko, baby, alma, pensama, estama, eh No hay may pa' otro, reja y juveba, o cautiva, bandere, joder Hoy mero, peisana, eres porantero, comprendeta, catueteí Porque la peisana y un tobeima, ayepisama, sende huí Eñe, calma, que la sierra y juro, ese guisera, moción, divé Ay, mi mamá, en donde digustaba, yaeporante, baena, lluvé No hay may pa' otro, rey, no hay gusto, rey, ma, en boke, mina, pire, baí La discusión, peye, y corangüe, coya, ye, jante, na, llueguí Eres porante, ba, lango, sebe, nekane, oramo, seguí Hoy mero, romo, huera, y ma, emome, una, taikua, mi Aguantaba, espeje, ta, tiempo, ere, ba, sebe, nekere, i Pero, ko, ana, semo, huera, y ma, ayepisama, sende huí Música Música De la juvice corazón, oñe enamoran, dereje Nada topa y huima, movete, de ese y porra, ma, ay, gote Dereje, se agua, na, suru, se orgulloso, se ma, boi Pesa, rupi, se ama, hormi, se akate, nereje Música 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 Por aquello es que, es que enflora y se llegó